Mmm, el club a punto de cerrar Me empujo a gente pa' pasar Todos mirándote bailar, baby Mmm, dentro como un matador Preparado para lo peor Tu cariño como un mal dolor Sonaba la canción de terminar El club estaba a punto de cerrar Tú bailabas sola en la mitad Y el resto mirando Siempre ha sido difícil de imitar No debí dejarme hipnotizar No debí acercarme sin pensar No, no te debí besar No me debí besar No te debí besar No me debí besar Yo te controlo la mente Mami te pone caliente Yo te digo más despacio y después más deprisa Y acaba más fuerte No debiste acercarte, no No debiste rozarme, no No debiste enamorarte, no Te tengo preso en mis carros Papi, no he vuelto atrás No puedes salir de los trampas Pidiendo más y más Necesito más Bebecito, don't get yourself I got you like every now Have you one time I spell out Not the only one No te debí besar No me debí besar No te debí besar No me debí besar Aún recuerdo tu sabor Encerrado como una prisión En mi boca como una obsesión Bebé Dios ayúdame a aceptar Las cosas que no puedo cambiar Dios ayúdame, dame valor Movías ese pum, pum, como al galope Intertando que el pedo no se me note Quería que ese tam-tam me lo rebote Y que me traigan botellas para que explote Movías ese pum, pum, como al galope Ich intentando que el pedo no se me note Quería que ese tam-tam me lo rebote Y que me traigan botellas para que explote No te debí besar No me debí besar No te debí besar No me debí te besar